El presidente Pérez Jiménez recorre el boulevard a la terminación de los trabajos que forman parte del programa de obras públicas. Además de la nueva calle ha sido construido un mercado que cuenta con instalaciones de gran modernidad. El jefe del estado comprueba la calidad de los productos puestos a la venta. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. En este video vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos de la historia de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Un militar que llegó al rango de general y que además fue presidente de Venezuela durante 1953 hasta 1958. El contenido presentado es estrictamente histórico, no se hace apología ni busca diseñar, es simplemente información. Me he dedicado a estudiar este gobierno por años y lo considero uno de los más interesantes debido a las opiniones tan contrarias que genera. Sin nada más que agregar, comencemos. Marcos Pérez Jiménez nació en el pueblo de Michelena, Estado Táchira, en abril de 1914. Su madre Adela tenía 40 años y su padre Severo, 69. Ese matrimonio tuvo cuatro hijos en total. Los hermanos de Marcos llevaban por nombre Rosa, Juan y Francisco. Severo fue un comerciante más o menos próspero, pero falleció a los 80 años, lo que afectó la economía de la familia Pérez Jiménez. Adela era maestra en una escuela y para generar ingresos adicionales escribía cartas para los campesinos analfabetas y les confeccionaba ropa. Aún con dificultades, Marcos se fue a estudiar al Colegio Gremios Unidos en Cúcuta. Su objetivo era la Universidad Libre de Bogotá, pero los problemas económicos le impidieron realizar ese sueño. Regresa a su pueblo a estudiar ingeniería por correspondencia, la cual abandonó al tiempo. Al ver que su educación, por correo, no funcionaba como él deseaba, decidió irse a la escuela militar. El único problema es que la edad mínima para ingresar era de 17 años y él solamente contaba con 16. Pero a Marcos se le ocurrió hacer una pequeña trampa. Acude al sacerdote del pueblo para modificar su acta de bautismo y le agrega un año más. De esta manera comienza la historia y el ascenso en el mundo militar, donde se destacaría por sus extraordinarias calificaciones. El alférez mayor Marcos Pérez Jiménez quedaría en primer lugar de la promoción de 1933. Sus calificaciones fueron las más altas de la escuela militar hasta 1999. En 1934 se graduó como subteniente, en 1936 fue ascendido teniente y en 1941 ya alcanzaría el rango de capital. Estuvo en Perú durante cuatro años, desde 1939 hasta 1943, realizando diversos cursos. Allí conocería a Manuel Odría, quien fue presidente de Perú entre 1948 y 1956. Ambos coincidieron durante sus mandatos estableciendo una relación muy cercana entre su gobierno. El primer encuentro de Pérez Jiménez con la política ocurre durante la conspiración hecha por las Fuerzas Armadas y Miembros del Partido Acción Democrática. Destacaba la figura de Rómulo Betán. El objetivo era darle un golpe de estado al general Medina Angarita. En 1945, además de participar en el golpe de estado, asciende a mayor. El enfoque de Marcos Pérez Jiménez estaba solamente en las Fuerzas Armadas. En 1946 es nombrado jefe del estado mayor general con 32 años. En 1947, Rómulo Gallegos es elegido presidente de Venezuela, pero no duraría mucho en el cargo. En 1948, se ejecutó un golpe de estado liderado por el ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbot. Así llega la década militar y Pérez Jiménez se involucra en la política como nuevo ministro de Defensa de la Junta Militar. Ese mismo año, es ascendido a Teniente Coronel. Pérez Jiménez expresaría. Las Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver la crisis existente del país, en vista de intromisión de grupos políticos extremistas y la vida nacional puesta de presente en la mañana de hoy por la decisión de una huelga general de consecuencias incalculables, que ante la incitación a las masas para cometer actos vandálicos y alterar el orden público, han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad de toda la nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela. Llega 1950 y ocurre algo impensado. El presidente de la Junta Militar, Carlos Delgado Chalbot, es secuestrado y asesinado. El principal responsable, Rafael Simón Urbina. Pérez Jiménez, en una entrevista de 1998, afirma que lo mandó a fusilar por haber asesinado al presidente. Otra teoría afirma que Pérez Jiménez mandó a matar a Delgado Chalbot para tener el poder total. Sin embargo, podría parecer una locura ya que el presidente era primo de su esposa, Flor Chalbot. Ante las Fuerzas Armadas, Marcos Pérez Jiménez fue un defensor de Delgado por no ser un militar de carrera. La Junta Militar de Gobierno se disuelve debido al fallecimiento del anterior presidente y se forma la Junta de Gobierno, que duró entre 1950 y 1952. Presidido por el civil Germán Suárez Flamiri, Pérez Jiménez continuó como ministro de Defensa y Llobera Páez como ministro de Relaciones Interiores. Durante la Junta Militar y la Junta de Gobierno, Venezuela se convirtió en el primer país exportador de petróleo. Así que llega 1952 y era momento de llamar a una nueva selección. Las figuras principales eran Jóvito Villalba, de URD, y Marcos Pérez Jiménez, del FEI, siendo ya coronel. Se ha dado como ganador a URD, pero las Fuerzas Armadas no aceptaron los resultados. Días después, esos resultados eran totalmente diferentes. El ganador fue el Frente Electoral Independiente, siendo el coronel Marcos Pérez Jiménez nombrado presidente provisional. Pérez Jiménez, ante el Congreso, siendo presidente constitucional a partir de 1953, expresaría. Por la grandeza de Venezuela, invoco la gracia de Dios Todopoderoso para que esos principios, encaminados hoy en el nuevo ideal nacional, sigan determinando nuestros actos y estableciendo bases firmes para nuestras instituciones. El coronel Marcos es cumplimentado por relevantes personalidades de la nación. Ante la Asamblea Constitucional, que representa a todos los partidos, se hace entrega del símbolo de la máxima autoridad de la nación al nuevo presidente, el cual manifestó su propósito de conseguir el rápido progreso y resurgimiento del país. Marcos Pérez Jiménez es ya el presidente constitucional de Venezuela y se inicia uno de los gobiernos más polémicos de nuestra historia. Generador de pasiones, de opiniones tan contrarias y también lleno de mitos y leyendas. Pero, ¿qué cosas son ciertas y cuáles son las falsas? El gobierno del entonces coronel estaba apoyado en el nuevo ideal nacional, la filosofía política desarrollada por Pérez Jiménez. Carecía de profundidad, pero era bastante directa y se resumía en dos conceptos. La transformación progresiva del medio físico y el mejoramiento integral, material, moral e intelectual de los venezolanos, a través de los recursos naturales, la tradición y la situación geográfica para hacer a Venezuela una patria cada día más próspera, digna y fuerte. Laureano Vallenilla Lanz, padre por su parte, lo definía como una mezcla de antiguas ideas liberales y positivistas, de la necesidad de asegurar el orden para el progreso y el desarrollismo económico mediante la inmigración, capitales y aumento del consumo para expandir la producción nacional. Es necesario también decir quiénes eran los hombres clave del gobierno de Pérez Jiménez. El primero, Laureano Vallenilla Lanz Planchard, como ministro de Interior. Luis Felipe Llovera Páez, uno de los grandes amigos de Pérez Jiménez, director de la Oficina de Estudios Especiales de la Presidencia entre 1953 y 1955 y también ministro de Comunicaciones entre 1955 y 1958. Y por último, el gran y temible Pedro Estrada, como director de la Seguridad Nacional. La principal característica del gobierno pre-jimenista era la construcción de obras públicas de infraestructura, principalmente en Caracas. En general, el Ministerio de Obras Públicas recibía el monto más alto entre todos los ministerios. En pantalla pueden ver el presupuesto para el periodo 1955-1956 de 2.550 millones de bolívares. ¿Qué tan alto y eficiente era el gasto público durante el Pérez Jiménez? En pantalla pueden ver el gasto presupuestado recaudado, lo que se egresó realmente y el balance final. Enfóquense, evidentemente, entre 1953 y 1957, que fueron los años que gobernó Pérez Jiménez. Ahora, miren esta. La proporción del gasto presupuestado y egresado respecto al PIB. Esto probablemente es una especie de orgasmo para cualquier liberal, porque el gasto público respecto al PIB oscilaba entre el 12 y el 14%. Por otra parte, uno de los puntos fuertes del perejimenismo era la inflación, que estaba muy bien controlada. Para 1953 se obtuvo una deflación de 1,67%. La deflación también es mala. Pueden investigarlo por su cuenta. En 1954, una inflación anual de 1,27%. En 1955, otra deflación de 0,84%. Para 1956, una inflación de 0,84%. Y para 1957, una inflación de 1,26%. Además, el desempleo osciló entre el 6 y 8%. Hay un mito que se ha repetido constantemente por internet. Y es que se dice que durante el periodo de Pérez Jiménez, el bolívar tenía mayor valor que el dólar. Lo cual es completamente falso. Muy falso. De todas las falsedades, falsísimo. Porque la cotización del dólar en Venezuela era de 3,35 bolívares. Cada dólar equivalía a 3,35 bolívares. Pueden ver el listado en la pantalla. Y ven que el precio del dólar no cambió demasiado desde 1943. Se mantuvo en el mismo precio hasta 1957. También podemos acotar una cifra bastante interesante sobre el PIB per cápita. En 1950, el PIB per cápita de Venezuela era de 2,174 dólares. Y para 1958, era de 3,023 dólares. Ojo, estos son dólares de 1997. Además, existen otras cifras económicas bastante interesantes. Desde 1952 hasta 1958, la producción agrícola creció 23%, la producción de crudo creció 35% y la producción minera creció 131%. Se erradicó la malaria, el analfabetismo se redujo de 57,5% al 37%. Por otra parte, se vivió un fenómeno de gran magnitud, la inmigración de europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos. El gobierno estaba interesado en la mano de obra europea, por lo que inició un plan de inmigración. Pérez Jiménez afirmaba que era necesaria la mezcla del venezolano con los europeos, pues enseñarían al venezolano, de pobre formación laboral y académica, a trabajar de verdad. Una gran cantidad de estos inmigrantes trabajarían en la construcción de obras públicas. A diferencia de lo que se cree, no se utilizaron presos para construir obras. Algunos hechos del gobierno de Juan Vicente Gómez, que sí utilizó presos, tienden a confundirse con Pérez Jiménez. Las construcciones eran realizadas principalmente por contrastistas alemanas, francesas y suizas. El periodista Óscar Llanes, en una entrevista a Pérez Jiménez, le dice, en un año de su época llegaron hasta más de 70.000 inmigrantes. Venezuela era un paraíso. Ciertamente, los inmigrantes europeos recibían grandes facilidades para obtener la nacionalidad venezolana. Y pueden leer la ley de naturalización de 1955, con unas disposiciones muy sencillas. Realmente era facilísimo obtener la nacionalidad venezolana. Pero al mismo tiempo que la economía surgía, la libertad política y de expresión eran bastante limitadas. Tanto Acción Democrática como el Partido Comunista de Venezuela estaban ilegalizados. Cualquier individuo relacionado a ellos estaba en la mira de la seguridad nacional. Si veías esta placa, sabías que estabas en problemas muy, muy serios. A la seguridad nacional se le atribuyen asesinatos y prácticas de torturas a políticos encarcelados. Uno de los funcionarios más temidos era Miguel Sanz, conocido como el Negro Sanz. El hombre a cargo de este polémico organismo era Pedro Estrada, elegante e inteligente, pero siempre temido. Pérez Jiménez justificó la represión de su gobierno de esta manera. De nada sirve un pueblo enteramente libre, pero plagado de males. La responsabilidad primera era la erradicación de los males. La libertad de expresión no era una prioridad, sino la liberación de la miseria, de acuerdo a las palabras del general. Por ello, uno de los grandes planes del perejimenismo fue el Plan Cerro Piloto, cuyo objetivo era la eliminación de la miseria mediante la erradicación del rancho por grandes urbanizaciones y superbloques. Un plan bastante ambiciosa fue el Plan Ferroviario Nacional, que uniría casi toda Venezuela mediante vías ferroviarias. Solamente pudo ejecutarse la primera etapa, que unía a Puerto Cabello con Marquisimeto. Luego del golpe del 58, Rómulo Betancur cancelaría la segunda etapa. Uno de los eventos más importantes durante el gobierno de Pérez Jiménez era la Semana de la Patria. Desfiles psicos y militares, concursos de poesía, conciertos, danzas y simulacros de guerra. Todo un evento que unía a toda Venezuela. Aunque claro, los grandes eventos se realizaban en la capital de Venezuela. Cada año Pérez Jiménez invitaba a algún jefe de estado a ver el desfile militar en los próceres. Entre ellos, el dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner, Manuel Odría, el presidente de Perú, y Paul Maglore, presidente de Haití. Pero dentro de toda esta opulencia y un aparente gobierno inquebrantable, comenzaron las conspiraciones dentro de las Fuerzas Armadas. El periodo de Pérez Jiménez llegaba a su fin, pero llamó un plebiscito para prolongar su gobierno cinco años más. Este periodo abarcaría entre 1958 y 1963. Pérez Jiménez salió victorioso del plebiscito, que muchos afirman fue fraudulento. Su gobierno parecía continuar sin ningún inconveniente, por lo que en su último discurso decía, El gobierno triunfó por la calidad y magnitud de su obra, y porque la solución propuesta fue sincera, lógica, constitucional y ajustada a los principios sobre la materia. Es irrefutable que durante cinco años consecutivos, el gobierno se dedicó, con la actividad del creyente, a una obra de excepcional jerarquía. El primero de enero de 1958 se produjo un intento de golpe de estado, encabezada por el coronel Hugo Trejo. Esta rebelión fracasó y los participantes fueron detenidos. Pérez Jiménez, que para ese momento ya gozaba del rango de general de división, amenazó con fusilidad a Trejo. Tuvo que abstenerse de tal decisión, pues las Fuerzas Armadas no lo permitieron. Los días siguientes serían determinantes para que Pérez Jiménez pudiera recuperarse. El alto mando militar exigió la destitución de Laureano Vallenilla Lanz y Pedro Estrada. El 10 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez presenta un nuevo gabinete junto al doctor Raúl Zulés Baldó. Durante el juramento diría, dichas designaciones están de acuerdo con el sentir de las Fuerzas Armadas Nacionales, instituciones básicas de donde ha emanado este gobierno. Estas decisiones aparentemente calmarían las exigencias del ejército, pero las protestas y huelgas de los civiles harían insostenible la situación. Se formó una junta militar de gobierno liderada por un hombre muy cercano a Pérez Jiménez, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Esta junta, aún no oficializada, le pidió la renuncia a Pérez Jiménez y éste evidentemente se negó. A la nueva junta no le quedó más remedio que hacerlo por la fuerza. La madrugada del 23 de enero se ejecutó el golpe de estado definitivo. Pérez Jiménez abandona Venezuela. En diversas entrevistas, Marcos Pérez Jiménez afirma que no quiso defender la presidencia porque implicaba mucho derramamiento de sangre y la depuración de las Fuerzas Armadas. La frase más emblemática de este suceso fue «Señores comandantes, yo no mato cadetes», tras la recomendación de bombardear la escuela militar. El exministro Laureano Vallenilla, Lance Planchard, se sentía muy dolido por el golpe del 58. Días después expresaría «En este momento de fiebre predominan las masas, los tiranos anónimos, siempre favorables a la mediocridad, al inútil, a los fracasados». Marcos Pérez Jiménez tomó dirección a República Dominicana para luego exiliarse en Miami. Sin embargo, aquí no termina la historia del general en la política venezolana, pero probablemente eso quedará para otro momento. Muchas gracias por escuchar este largo video. Es el más largo que he hecho hasta este momento. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compártanlo con sus familiares, amigos y a toda la gente que conozcan que les interese la política y la historia venezolana. Y si no les interesa, igual envíenselo para que se interesen y aprendan sobre este gobierno que fue tan determinante en el siglo XX de nuestro país. Sin nada más que decir, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!